Antes de presentarlo, no me despedía de mi anterior invitado y ya estaba metiendo su cuchara detrás de cámaras. Entró diciendo que la escenografía estaba hermosa. Se sentó, se quejó de que le dieron agua tibia, diciendo que parecía pichi, así directamente, y dice que le han puesto la taza demasiado lejos y que yo estoy linda. Pero es verdad, ¿cómo hago para hablar contigo así? Es que me han alejado porque viene mucho político. Rara vez tengo un artista. Hay que estar separado de la política. Hoy quedó dos temas, ¿eh? Hoy seguramente tuviste una audiencia muy fuerte porque los dos temas son actualísimos. El tema de la unión civil y el tema del fútbol. Matrimonio igualitario, más que unión civil todavía. Sí, sí, matrimonio igualitario. ¿Festejaste la noticia? Sí, escuché, claro. ¿Cómo no voy a escuchar? Creo que todo el mundo civilizado tiene que escucharla, tiene que entenderla y tiene que apoyarla. Me parece realmente que los retrógrados políticos que se oponen están trayendo solamente un atraso, un atraso que algún día, porque lo más terrible de todo esto es como la falda corta, la falda larga, 1900, mostrar el tobillo, después mostrar todo, después la bikini y todo lo demás. Todo esto es una evolución de la cultura. Y en algún momento, tarde o temprano tendrán que caer. No será hoy, será dentro de 10 años, pero en algún momento tendrán que caer. Y Marta Chávez tendrá también que... Que caer también. Siento porque Marta Chávez es una mujer inteligente. Yo no quiero hablar de Marta Chávez porque todo el mundo sabe que no nos llevamos bien. Cada vez que le preguntan por mí, habla mal. A mí cuando me preguntan si la he invitado, repito que... Yo no hablo mal de nadie. ...reiterás oportunidades, pero no quiere venir. A mí tampoco me cae, pero eso no quiere decir que no me pueda sentar con ella a conversar. No te cae porque es una cuestión de simpatía. Hay gente que no imprime. Esa es una frase que inventó Susana Jiménez, no yo. Que a mí me encanta. Ese actor no imprime. Quiere decir que ese actor no pasa a candilejas. Ese actor no llega al público. ¿Y qué actor para ti no imprime? Bueno, varios. Acá, por ejemplo. Mándate con uno. ¡Uy, un montón! Vale, vamos, vamos, ya va la lista, vamos. No, no lo voy a decir. ¿Cómo voy a hablar? ¿Por qué? Mal de mis colegas. De ninguna manera. Toda persona que se pone en un escenario que hace una película o que está en un programa de televisión está por derecho propio. A mí me gusta todo, me gusta todo. Yo apoyo todo. Porque además hay actores o actrices que no imprimen, pero después imprimen en algún otro personaje, en algún otro momento, en alguna otra novela. O en algún otro aspecto de su vida. Bueno, pero hay gente que no te cae. A lo mejor yo no le caigo a mucha gente también. ¿Por qué no? Es normal. ¿Y te molesta o en algún momento de tu carrera te ha dolido, por ejemplo, la crítica, el comentario malintencionado, te ha bajoneado? ¿Cómo dolido? He llorado. Sí, te han hecho llorar. He llorado. ¿Acá en el Perú? Sí. He llorado. En los años 80 había una inteligencia barranquina tan fuerte que el teatro que yo hacía era una cloaca. El teatro que yo hacía era un teatro frívolo, en el que no había pensamiento, porque parecía que nadie quería bajarse del caballo, por menos de Shakespeare, Goldón y Molière, etc., por los grandes textos y además mal hechos. Yo hacía una comedia bien hecha, sana, bien intencionada, familiar y me parecía que era un teatro ético que gustaba bastante al público. Claro, además finalmente donde hay una oferta es porque hay una demanda, gente atrás que apoya, compra una entrada. Ahora se ha entendido que Asumare, por ejemplo, o Alcántara es un estupendo actor y Asumare es un buen producto o Al Fondo Hay Sitio es un buen producto. Ahora se ha entendido. Pero tu papá, yo y un montón de actores, no por ser argentinos, un montón de actores que hacíamos comedia, que éramos actores de una simpatía, de una inmediatez pública, estábamos condenados al fracaso intelectual. Claro, pero eso lo has dicho, ¿no? A partir de... Era la inteligencia barranquera. Ni siquiera en los ochentas, de los noventas, cuando empieza, digamos, a tomar fuerza todo esto del teatro independiente y se genera una especie de línea divisoria entre lo que era el teatro cultural, intelectual y el comercial. Pero una línea falsa porque ahora todos los actores, todos los actores sesudos de esa época que me criticaban, no quiero nombrar porque no tiene sentido, pero todos los actores que de algún momento convertían a Catón en un aratema, convertían a Catón en una especie de Satanás del teatro, están haciendo el mismo teatro que hacía Catón. Pero tú rajas nomás, si quieres rajar de mi papá también hazlo, yo no tengo problema. Claro, claro. Este es un programa abierto. Porque además no hay teatro ni cine culto ni nada, hay teatro bien o mal hecho y punto, nada más. ¿Cuántas obras tienes? ¿Cuántas qué? ¿Obras en tu trayectoria? Bueno, en Lima 112 y en Buenos Aires 40 y en Italia 10. Bueno, más o menos 200 en general. Estoy en el teatro desde los ocho años. Tengo 82, así que hace realmente un montón de tiempo. Y ahora en esta nueva obra que es justo lo mejor de mi vida, claro que en el 2004, ¿no? Sí, la hicimos en el 2002. ¿Con Ofelia? No, la hicimos en el 2002 con Oxenford, Sonia Oquendo, Kiara Pinasco que debutó en un papel y Fernando de Soria. Y ahora estoy con Atilia Buschetti, con Sandra Bernasconi, con Nicona Fantinato y Paco Varela y yo. ¿A mi papá no lo convocaste? No, no, porque al cambiar el elenco cambié todo. Pensé en algún momento convocarlo, a convocar a uno, pero me pareció que era mejor cambiar a todos. Sí, sí, está bien. Porque no tenía sentido... No, si fuera menor de 18 años te iría, ¿por qué no contrataste a mi papá? Porque seguramente todavía tendría que haberme pasado plata. Pero ahora es la altura... Pero tu papá es muy simpático y además somos buenos amigos y además somos familia. Ya, ¿sabes qué? Imagínate que Ivón debutó conmigo cuando era una gordita, tenía, qué sé yo, 18, 20 años. Ivón ya forma parte de mi vida. Ivón Fresinés es parte de mi vida. Marcelo Oxenford es parte de mi vida. Somos familia. Yo no tengo familia acá. Por ejemplo, yo he llegado solo a este país y Regina Coder, Ofelia Lazo, Ivón Fresinés, Pilar Berecia son mi familia. Sí, pues y no necesariamente la gente que ahora se dedica a la actuación te ha visto desde hace muchísimo tiempo y ha tenido algún tipo de relación o cercanía contigo. Yo me acuerdo que era muy chiquita cuando iba al Marzano, tenía 7, 8 años. Sí. Me escondía en el Camerino. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, y tú eras, claro, pues la estrella del teatro, además el dueño del Marzano y te tenía miedo porque decías, si rompo algo que me va a venir a putear es el argentino loco. Frontal, siempre tuvo un carácter. Es verdad, es verdad. Mucha gente me... El otro día me lo decía Gisela Ponce de León. Actuó conmigo en Annie, empezó conmigo en Annie. Gisela era una chiquita, ahora es una actriz magnífica, una cantante soberbia. Y bueno, es verdad, siempre una persona mayor impone un respeto, una disciplina. Además, yo soy muy ordenado, soy muy trabajador, soy muy hincha pelota, estoy además exigiendo siempre a los actores. Me gusta el orden, pero me gusta el orden en la vida también, no solamente en el teatro. Me gusta el orden, me gusta ser un hombre ético, no me gusta traicionar, no me gusta... En general, soy bastante frontal, llamo a las cosas por su nombre. Y eso a mucha gente a veces le sorprende y lo toman como una especie de omnipotencia o de agresividad cuando es solamente una forma de definirse. ¿Y cómo se puede ser tan exigente siendo, además de actor, de esta hora, por ejemplo, director también? Bueno, yo me exijo a mí mismo. Yo soy una persona, además de una autoexigencia en la vida, por ejemplo, ya lo hemos hablado varias veces, no voy a repetir lo mismo en tu programa, porque va a ser monótono, pero yo sin ser Santa Rosa de Lima, soy una persona ética, no tomo drogas, no tomo alcohol, me cuido. No podrías estar hacia los 82 años. Me cuido, me cuido, hago un poco de gimnasia, tengo buena salud. En general, soy una persona, digamos, bueno, como yo llamo, una persona que está cuidando su vida. ¿Una persona que está justo en lo mejor de su vida, como dice tu obra? Sí. Sí. Justo en lo mejor. Bueno, es que no hay otra forma. No nos engañemos, Juliana. Yo creo que lo mejor es ser joven, sano y rico, que viejo, pobre y enfermo. Creo que es mejor ser realmente joven. La juventud es un regalo maravilloso que te da la vida, pero es un regalo pasajero. Es un regalo que tiene una devolución. Entonces, lo mejor no es envejecer. La vejez te trae una serie de problemas de todo tipo, caracterológicos, psicológicos, salud, etcétera, donde realmente empiezas a limitarte en muchos aspectos. Pero también es un estado que existe y es un estado que tiene que coexistir con tu esencia. O sea, no se puede renegar de algo que eres. Y entonces hay que vivirlo de la mejor manera posible. ¿Y te costó mucho aceptar eso? Me cuesta mucho aceptarlo. Es súper vanidoso que cuando hablas de esta autoexigencia, te miraba y decía, desde que te conozco, siempre impecable. La camisa perfecta haciendo juego con la chompa y los zapatos impresionantes, los pipos siempre, ¿no? Y el peinado. Claro, pero pasa el tiempo y se empieza a caer el pelo. En tu caso, no, pero digamos, la piel también cede y el cuerpo no es el mismo y la fuerza física tampoco. Pero también es algo ineludible. Claro, pero ¿cómo lo maneja una persona como tú? Es algo que nos va a pasar a todos. Tu hija va a envejecer también y tu hija va a morir en algún momento. ¿Cómo vas a morir tú? No, 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 no. Estamos hablando de un tiempo que no lo vas a ver por suerte. Tú no lo vas a ver por suerte, pero va a ocurrir. Va a ser una vieja tu hija. Tú vas a ser una vieja en algún momento. Somos viejos en algún momento. Bueno, es algo que desgraciadamente... Yo digo, llevar a viejo, llegar a viejo, de alguna manera, piénsalo, porque es algo en lo que no se piensa con frecuencia. Es un estado de gracia porque quiere decir que has vivido. Si no te has muerto a los 40, si no te has muerto a los 50, te vas a morir a los 80 o a los 90. Amelia Benze, una gran actriz que fue mujer mía hace muchos años, acaba de cumplir 100 años y está viva. Y no se muere porque tiene una salud de hierro. No se muere, no se muere. Está sentada en una silla, bien, sin Alzheimer, con la mente clara. Y cada vez que llamo, digo, hola, ñata, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi amor? Porque nos tratamos muy bien, tenemos una muy buena relación. Me dice, ¿y cómo carajo crees que esté? Está enojada con la vida porque no se muere. Como no se va a suicidar, no se quiere suicidar, y es lógico que no se quiera, está viva, pero está inerme. O sea, está consumiéndose en vida. ¿Tienes miedo de que te pase eso a ti? Bueno, no me gustaría, a mí me gustaría vivir hasta que no me tengan que limpiar el poto, ¿no? O sea, hasta que pueda valerme por mí mismo. ¿Y le tienes miedo a la muerte? Mucho, 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 porque además soy ateo, y entonces sé que la muerte es el final de todo. ¿Sí? Sí, sí, la muerte es la oscuridad total. Es como tú en 1740, no estabas en ninguna parte. Pienso que la muerte es no estar en ninguna parte. Por lo tanto, ¿crees que todo lo que haces, bueno o malo, digamos, se da la vuelta y se paga o no en esta vida? Pero eso es un invento de la religión. La religión es el opio de los pueblos. Toda la religión es la católica, la musulmana, la budista, la adventista. Todas las religiones realmente han sido represivas. Todas las religiones... Yo no quiero ahora polemizar con el público porque sé que puedo herir a mucha gente y no tengo ningún derecho. Yo solamente hablo de lo que me pasa a mí. Yo creo que realmente, muerto el perro, se acabó la rabia. Ok, pero en la vida suceden un montón de cosas y cuando uno llega a su edad... Todo está acá, todo está acá para mí. A eso voy. Todo está acá. El amor, el sexo, la comunicación humana, la inteligencia y el final... ¿Y crees en el karma? ¿Cómo? ¿El karma crees? En el karma vivo, creo. Creo que el alma... Viste que la gente habla de alguna manera... Bueno, es un invento mío, por Dios. No tengo realmente la panacea. Pero viste que la gente dice de pronto que el alma va al más allá, que el espíritu se reencarna. Yo creo que el alma vive mientras el cuerpo vive. Mientras esta combustión química está viva, tengo un alma que me representa, un pensamiento que me representa. Desde el momento en que ese pensamiento se acaba, se acaba todo. ¿Y te arrepientes de algo en estos 82 años de tu vida? No, de nada. De nada porque he sido siempre muy honesto conmigo, con mi familia, con mis afectos, con mi trabajo. Creo que soy... Yo si quisiera que alguien pusiera algo en mi tumba, que no voy a tener tumba porque me van a cremar, porque la tumba además es una tristeza, porque el primer domingo te llevan una flor y después no te ponen nada y queda abandonada. Hasta mi madre, por ejemplo, está en el cementerio británico y hace mucho tiempo que no la voy a ver. Porque está allí, ya no hay nada de ella, hace 20 años que murió. Pero te digo que yo creo que mejor que me cremen, que no quede nada de mí y que quede en el recuerdo de la gente de mi generación o de la generación posterior que se va a acordar de Catone, pero después, cuando esa generación se termine, ya nadie sabrá. El otro día, hablando con una actriz o una aspirante actriz de televisión, más o menos conocida, no sabía quién era Elvira Travesí. Y fíjate que Elvira Travesí hace muy poco que se fue y fue una actriz maravillosa. Creo que Elvira Travesí merece mucho más, digamos, afecto y respeto que el que le otorga a esa actriz que la desconoce. Nadie se va a acordar de nosotros. Los actores no dejamos nada, ni Greta Garbo. Ya nadie sabe quién es Greta Garbo. Ya nadie sabe quién fue Katherine Herbún o Spencer Tracy, que nos han hecho las delicias del cine de los 60 y 70. No dejamos nada, nada. No hay que ser tan presumido. No dejamos ni media strip. Va a dejar nada, siendo una grande. Pero así debe ser. Porque realmente hay una evolución cultural. Hay una evolución cultural, así debe ser. No hay que ser tan egocéntricos tampoco para pensar que nos vamos a morir después de 400 años. Nos van a llorar. No, seguramente, digamos, si yo me muero en este momento o en estos momentos o en esta época, algún periódico sacará la noticia y tú dirás y llamarás a Marcelo y dirás, che, murió Osvaldo. ¿Qué pasó? No sé, tuve un infarto. Y entonces habrá una lágrima por ahí, un velorio. Alan García me mandará una corona. Lo mismo Fujimori. Supongo Fujimori sobre todo. ¿Por qué Fujimori sobre todo? Porque yo soy Fujimorista. ¿En serio? Así lo digo. Tengo el valor de decirlo, sí. Aunque sea políticamente incorrecto. Yo apoyo a Keiko Fujimori. Creo que Keiko Fujimori debiera ser nuestro futuro presidente. Nos vamos a empezar a llevar mal entonces. Ay, no importa. Pero no importa. ¿Por qué no puedo tener mis ideas? Oye. Igual voy a ir al teatro, a ver esta obra. Vengan a ver justo lo mejor de mi vida. Vengan a ver justo lo mejor de mi vida. Porque realmente es una obra deliciosa. Y que tiene que ver un poco con lo que hemos estado hablando. Y que tiene que ver con todo esto. Porque habla precisamente de un fantasma. De un hombre como yo, que en un momento muere y no se quiere ir al otro mundo. Quiere quedarse aquí como espíritu para vigilar todo lo que está pasando en su casa. Y se entera además que en su casa lo estaban engañando desde hace mucho tiempo. Oye, ¿cómo va a ser si a Argentina le toca jugar con Perú, eh? Ah, eso va a ser muy grave. Cada vez que sucede una cosa así me da un dolor muy fuerte. Porque yo soy argentino, pero al mismo tiempo amo tanto este país. Y vivo en este país. Y acá moriré seguramente. Y acá me cremarán seguramente. Y de pronto me da un dolor muy grande porque me siento muy peruano. Pero al mismo tiempo también hay que admirar la disciplina. Argentina tiene un gran equipo. Tiene jugadores maravillosos. Y de pronto el fútbol, cuando es una pasión, hay que admirar también al mejor, eh? No hay que ser tan chauvinista, me parece. Gracias, Osvaldo. Gracias por haber venido. A ti, gracias por estar. Los espero en el Teatro Marzano, por favor. Porque estamos haciendo una comedia maravillosa. Gracias. Me encanta. Osvaldo es el único invitado que termina hablando tres veces más que esta conductora. Y eso, eso es mucho, eh? De verdad que sí. Gracias, Osvaldo, por haber venido. Y gracias a ustedes por vernos.